El niño presenta su programa El amor es el sentimiento que mueve el mundo. El sexo es algo esencial en una relación de pareja. Las adicciones son el resultado de conductas en exceso. Bienvenidos a tu programa Sexo, Amor y Adicciones. Pitágoras lo citaba como un elemento fundamental del cosmos, elevándolo en la categoría de ciencia y metafísica. Platón como una de las artes principales por excelencia que se insertaban en el alma y lo desarrollaba la virtud. Por supuesto estamos hablando de la música. Cada mañanita, cada amanecer, cuando abro los ojos me hace estremecer, despertar a un ladito, pegarita de tu ser. Y mi corazón late se acelera cada minuto por ti, late se acelera y me hace tan feliz, amor. Despertar día a día con el amor de mi vida. Y con la luna brillando en el cielo, cada noche yo te espero a que vengas a mí, porque sabes que soy de ti. Y esta vez seremos amantes, amor de dos y solo habrá tres cuando llegue ese pequeñito ser que tanto soñamos tener. Y mi corazón late se acelera cada minuto por ti, late se acelera y me hace tan feliz, amor. Voy a despertar día a día con el amor de mi vida. ¡Guau! ¡Ay, qué emoción! ¡Guau! 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 ¡Excelente, excelente inicio para este programa! Ahora nos acompañan dos grandes, dos grandes cantantes, dos grandes músicos, dos grandes compositores. Presentando primero a las damas, a mi compañera Janet. Acá, muy buenas noches. Contentísima, porque no hombre, es un honor tener a estos cantautores. Estoy fascinada y vamos a ver el programa que tanto influye en el sexo, en el amor y en las adicciones. Me quedé totalmente embelesado, ya soy fan. Invitada especial, Melisa Hernández. Hola Melisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta y agradecida por la invitación. Gracias. ¡Qué bueno! Y por el lado de esa bella dama tengo a mi gran amigo Rodolfo Simalva. ¡Hola, Rodolfo! Bienvenido. ¿Qué onda, vato? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y por este pequeño espacio y por este tiempo que nos dedican. Muchas gracias. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por venir. A lo largo de la historia, a lo largo de la vida, todos tenemos nuestro soundtrack. Cada vida tiene su propio soundtrack. El mío es bastante chafa. Estoy seguro que el de mis compañeros es bastante interesante y bastante intenso. No, todos, todos, todos. No te hagas, no seas modesto, que también el tuyo es muy, muy interesante. Y también nuestro compañero lo vamos a deleitar también con acá, con nuestros oídos, con una canción al ratito, ¿verdad? Por supuesto que sí. Corazón precioso, ¿qué has hecho? ¿Cómo se ha desarrollado tu interés y tu talento para la música? ¿Cómo inició? Bueno, inició, yo creo que yo no recuerdo más, o sea, desde que tengo memoria, yo recuerdo la música como algo parte de mí. O sea, en mi casa ha sido muy, muy, en mi familia hemos sido muy musicales, desde mi mamá, este, que nos inculcó la música, comprando una guitarra y colgándola aún y cuando todavía no éramos grandes, dijo a alguien, alguien algún día le va a gustar y la va a querer tocar. Y pues sí, ya, sí fuimos varios y yo lo recuerdo desde la edad de cinco años, me gustaba mucho ver a Tina Turner. Ah, ok, ok. Los movimientos, cuando cantaba, pero lo que me impactó mucho fue ver en el Oti a Eugenia León cantando el fandango aquí. Voz maravillosa. Ahí fue cuando yo dije, yo quiero hacer eso que ella hace. Y era muy pequeña, pero yo ya cantaba frente al espejo, inventaba mis canciones y yo lo recuerdo así, eso me dejó así impactada. Fue en el año 85. Fue en el 85. En donde México celebraba el triunfo de la Oti y lloraba. Y lloraba, sí. Por el terremoto. De hecho, decían, muchos dijeron que se los habían dado a ella el gane por, por también, por cuestiones de sentimentalismo y eso. Pero a mí no, no, o sea, yo no sé, a mí me dejó impactada. Este, ahora puedo escuchar la canción del otro, del que se llevó el segundo lugar y puedo decir que sí, pues que era muy buen tema. Pero a mí ese día me dejó impactada. Sí, la verdad que sí. Sí, 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 recuerdo. Y era una niña, era una niña. ¿Qué edad tienes? No se dice la edad. Disculpa la pregunta. No, no, sí, sí. No, no tengo problema. Tengo 36. Muy guapa, muy guapa, muy genial. Y qué look tan maravilloso, ¿eh? Yo me digo, ay, me dan ganas de hacérmelo así. Es que no a cualquiera se le ve bien, Melissa, de verdad, ¿eh? El día que te cortes el pelo, vas a llorar. Alocado ese look. No, 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 yo sé que mi estilo, porque ya lo vas cortado así hasta acá, pero, pero no a cualquiera se le ve bien. Y así, este look, y a ella se le ve muy, muy bien. Gracias. Muy new age. Rodolfo, ¿cómo inicias en la música? ¿Qué onda? Yo vengo de una larga, larga, larga generación de músicos. De hecho, mi padre en paz descanse fue la persona que me inculcó este, pues este oficio. Pero más que nada, yo le empecé a agarrar el amor a la música ya cuando estaba ya en la secundaria. Cuando me metí a la, me acuerdo a la rondalla, una rondalla que teníamos un amigo y yo en Minatal Torreón. Y ahí fue donde empecé a dar mis primeros pasos como músico, pero tocando obviamente covers, covers de rondallas, boleros. O muchas de las veces hacíamos las traducciones de las canciones de inglés a español. Pero fue un proyecto muy, muy breve, muy pequeño. Sin embargo, la música ha estado muy presente. Y pues es mi adicción, la música. No puedo vivir sin ella. Definitivamente. No puedo vivir sin ella. O sea, yo no imagino mi vida sin música, la verdad. Pues igual, igual. Es que se apasionan, la verdad, mis respetos, ¿verdad? Porque te das cuenta cómo lo disfrutan. Ahorita que te estábamos escuchando, yo decía, mira, es un sentimiento que lo transmites, de hecho. Y aparte toda la letra hermosa. Una pregunta, tú eres cantautora, ¿verdad? ¿Son tus letras? Sí, son mis, o sea, yo compongo mis temas. ¡Guau! Todas son de mi autoría. Tu disco se ve genial. Gracias. Melissa Hernández, autorretrato. Autorretrato, sí. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues hablo en mis presentaciones hasta ahorita. Estoy viendo en dónde puedo acomodar algunos discos para que tenga la gente más accesible para la gente. Pero por lo pronto, cuando me presento o si alguien lo pide en mi página o por internet. Pues vamos a desnudarnos todos. Vamos a desnudar a nuestros invitados. Sí, sí, vamos a ver. Vamos a sacar todo, todo lo que sabemos de ellos. Que es no mucho, pero lo poco que sabemos. Porque quiero presumirles que es una compañera de trabajo. Este es maestra de música, muy querida, por cierto. Y también, como decía ella, viene familia musical y es hermana de uno de los grupos muy reconocidos acá en Monterrey, del Gran Silencio, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu hermano? Son los dos cantantes, son dos hermanos, es Tony Hernández y Cano Hernández. Y tienen la misma cara, ¿eh? Están igualitos. Sí, se parece. Amiga, ¿cómo estás? Un saludo a ese grupazo también, un beso, un abrazo. Y bueno, qué bueno que todo llena, verdad, de artistas acá, de cantantes. No hay nada más hermoso que la sensibilidad de una persona. Es muy difícil, dependiendo de la profesión que tienes y del desarrollo que tengas a lo largo de tu vida, sacar esa sensibilidad, esa expresión y poder transmitir un sentimiento. Y sé que ahorita tengo la oportunidad con dos personas, que son músicos, son sensibles. Espero que puedan hablar. Adicta, ¿qué eres? Como decía aquí mi compañero, mi colega, a la música definitivamente y a la vida. Yo creo que a vivir a todo. Soy muy intensa. Entonces, cualquier momento es impactante para mí y trato de que las cosas, por ejemplo, sacarle a la vida cotidiana los detalles asombrosos y maravillosos. En el amor, ¿cómo te va? En el amor, bien. Bien y mal, gracias a Dios. Pero eso está padre, porque no fuera por eso. No sé cómo, qué serían de mis canciones. Y en el sexo. Ah, en el sexo, bien. ¿Hay alguna canción acá que incite al sexo? ¿Hay alguna así como que te… Bueno, creo que todas tienen alguna parte, bueno, ahí de que habla un poco, a lo mejor no tan directamente, pero por ejemplo, hay una canción que se llama Entre Paredes que habla de la vida cotidiana, de estar con tu pareja. Ya en la… dice, hay un pedazo en que dice, narra por ejemplo el transcurso del día que dice, te digo un te quiero y de fondo el televisor, o sea, este… y luego después habla de cómo el olor a la comida, estar en pareja, etcétera, etcétera, pero ya al final del día dice, ya me voy para la cama como buen madrugador a dormir entre tus piernas, abrazada a tu corazón. Entonces, todas tienen algún detalle. No, no, no. Este día, y más que es viernes, viernes, tocas. Tú, ya sé que tu adicción es la música. Sí. ¿En el amor? ¿En el amor qué? Que si es, estoy adicto al amor o… ¿Cómo andas en el amor? Ahorita fíjate que… ¿Qué tanto te inspiras en el amor? En el amor. Más bien es como una catarsis para mí, el amor. O sea, como que trato de canalizar todas esas experiencias, pero en base a la música y voy agarrando esos momentos y es con lo que me quedo, que es en realidad soy un romántico empedernido, la verdad. Soy muy, muy sensible a esa posición en esa situación y pues en el amor, pues, no me va mal, la verdad. Qué genial. No me va mal. Va una pregunta para los dos. Después de un acto sexual, ¿han escrito algo? ¿Se han inspirado para escribir algo? Empecé contigo. Sí. Sí, la verdad. Sí, bueno, ya tuve… Hace poco tuve una relación muy profunda, pero aparte de… Obviamente, aparte de lo del sexo, pues, es complemento, ¿no? Pero era más como que una relación más de que… La conexión. De conexión, de química. Era algo más como… Ah, para… Con esa onda de los chakras y cosas así, algo más espiritual. Ay, qué padre. Y pues, inmediatamente, pues, acabas escribiendo o no sé o… ¿Te acuerdas de esa canción? Un poquito. ¿La quieres entonar? A ver. A ver si sale. Si, ahora le toca a él. A ver si sale. Eso que dije. Porque hace años que no la toco. Ok, ojalá salga algo… Se va a salir algo genial. Mírame, estoy aquí. Dame un beso eterno. No quiero perderte. Déjame amarte. Mírame, mírame. Es todo lo que me acuerdo, vato. No, no, padrísimo. Me había preparado. No, pero igual de talentoso. O sea, mi respeto. Muchas gracias. Y aparte, ¿a qué más se dedica? ¿Verdad? Es maestro también, ¿no? Es maestro de canto. Es maestro de canto y de música. Wow. Una nueva faceta también. Ahí la llevo. Lo conocí en teatro. Es un excelente actor nato. No me digas. Gracias, gracias. Actor nato. Finge muy bien la amistad. Es la necesidad. Es la necesidad, comparen. Maldito. Seguimos contigo. ¿Tienes alguna canción que hayas compuesto después de ese momento mágico? Pues, así exactamente no recuerdo. A ver, yo creo que sí, pero ahorita no recuerdo así una canción específicamente. Porque en realidad de todos mis instantes o algo compongo una canción. Pero sí, seguramente he de tener entre las que tengo algo ahí. Me encanta tu color rojo de piel. Es una vergüenza. La siguiente pregunta es para el siguiente segmento. Han compuesto decepcionados, por supuesto. Queremos escuchar algo de eso. Decepcionados. Decepcionados. Ay, pues yo creo que son de las que más abundan, yo creo. De despecho. Entonces, seguimos con esa pregunta y esos acordes en el siguiente segmento. Claro que sí, nos vamos a un corte. Ahorra y gana en combustible. Usando EFTABS, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre. Sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision, buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanel y Jumpreys. Para mayores informes, al teléfono 8182-526917. O escríbeme al correo EFTABSMTG.com. Alanis Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alanis. Teléfonos de contacto, 8882-1234 y 811-011-393. Alanis Business Center. Alanis Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alanis. Teléfonos de contacto, 8882-1234 y 811-011-393. Alanis Business Center. A lo largo de mi vida, a lo largo de la existencia humana, a lo largo de toda la historia, los sentimientos, las emociones han estado ligadas a la música. Han estado ligadas a una voz interna que al no saber expresar con palabras, se expresa con sonidos en algunas ocasiones. Qué mejor momento, qué mejor detalle que tener a estas dos personas, a estos dos talentos que se expresan a través de la música, a través del canto. Y la pregunta es, Despecho, ¿con cuál canción te enganchas? Despecho, me la pones muy difícil. Hay tantas, hay tantas canciones de despecho, pero hay, desgraciadamente no es canción mía esa, pero creo que habla por muchos esta canción, Esclavo y Amo, de Javier Solís, clásica. Así, en vez de, bueno, en vez de ponerme a pensar así que de banda y eso, no, para mí el bolero y el mariachi es la mejor manera de desahogarse en esas horas de despecho. ¿Puedes entotar un poco? Sí, claro. Sea genial. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos, y a mí sangre vuelve loca. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte, qué influencia tienen tus labios, que cuando me desantiemblo, y hacen que me sienta esclavo y amor del universo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué romántico! ¡Tú tienes despechos, por supuesto! ¡Sí! ¡Decepciones! Creo que todos estamos ligados a las decepciones. Pues mira, yo no tengo nada de voz. ¡No! Decepciones si tuve un chorro, ¿verdad? Y canto en la regadera bien chido. ¡Yo también! Muy bien. Tú, por supuesto, utilizas tu música para liberar toda esa energía negativa del despecho. ¿Tienes alguna canción que tengas en la mente en este momento? Bueno, sí, este, sí, y igual en la vida uno vive de todos, también de esos instantes y así. Hay una canción, incluso que le compuse a mi hija, que dice que, que dice, tengo, tengo una vida para ti, dice, llena de ilusiones y de mil colores con sus alegrías y amargas decepciones. ¿Me puedes entonar un poco? Sí. ¡Vaya genial! ¡Ay! Incluso es que ella me preguntó hace poco que por qué tan bien de amargas decepciones y le dije que todos teníamos que pasar por eso en la vida, que no. Tienes seis años, así que. ¡Ay! Lo que le falta. Lo que le falta. Dice. Oh, rayito de luna y sol, que a mi vida alumbra hoy, a mi vida luz y amor. Todas las mañanas que te veo al despertar con esa sonrisa que me dice hola mamá, yo tengo hoy para ti toda una vida para descubrir, llena de ilusiones y de mil colores con sus alegrías y amargas decepciones. De todo un poquito hay que agregar, son los ingredientes para poder amar. Oh, rayito de luna y sol, que a mi vida alumbra hoy, a mi vida luz y amor. ¡Ay, qué raro! Soy tu fan. ¡Ya sé! Bueno, de ahí retomé eso, pero yo recuerdo, o sea, recuerdo, yo compongo, soy desde muy joven, de los nueve años yo creo, y tengo de los dieciséis y así, pero hay una canción que se llama Infierno Total, mía, y yo creo que remarca así un poco, es un final de mi primera decepción amorosa. ¡Wow! ¡Auch! ¿Qué edad tenía? Tenía diecinueve años. ¡Oh, qué bien! Y este... ¿Cómo va? Esa edad, esa edad. Amanece otra vez, para mí hasta las diez, me miré al espejo, pude reconocer el reflejo del ser que no dejé de ser, me miré a los ojos y aún estaba tu rostro, la imagen de pasé el adiós, el final, y no pude evitar derramar el dolor. Con ansias y penas, los nervios se alteran, y no pude lograr escapar. ¡Wow! ¡Guau! Yo quiero el disco, yo quiero el disco, yo quiero el disco. ¡Ya sé! Yo ya tengo uno, ya, ya tengo uno. Bueno, este, puedo hacer una pregunta que me intriga un poco. Ustedes, para ambos, en el proyecto, ¿verdad?, de empezar con la música y todo esto, hubo personas que les decían, no, no te dedicas a eso, te vas a morir de hambre, estudia una profesión, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo es que, qué fue lo que pasó, verdad?, ¿qué personas fueron las que se nos dijeron y cómo es que lograron superar eso y se mantuvieron firmes en lo que ustedes querían? Bueno, este, yo, curiosamente, mi familia a mí siempre me ha apoyado, siempre desde chicos, pues mi mamá era lo que, ella nos inculcó la música, entonces, por parte de mi familia, no, nunca tuve ningún reproche sobre lo que me quería dedicar, al contrario, era, síguele y le sigues. Lo curioso era la gente de alrededor, la sociedad, incluso es la que ve a la música como un hobby. Entonces, dice, no, es que eso, eso es un hobby, pero ¿a qué te dedicas? O sea, siempre hay alguien que te dice, no toma en serio tu carrera o te dice, este, ay, pero aparte estás estudiando otra cosa o ¿a qué te dedicas? No, pero aparte ¿qué haces? Y en cambio, pues yo no les hice caso, sí, fue difícil porque eran, sí, eran de alguna manera personas que en ese momento estaban a mi alrededor y, este, y hubo momentos en que incluso sí, yo sí los tomaba como que en cuenta, pero, pues toda mi vida he vivido de la música, este, de alguna manera, pues doy clases de guitarra, de, trabajo en un colegio dando clases de música, entonces, no, no, ya, creo que no he tenido, no he resistido, es muy difícil porque conozco excelentes músicos, compañeros que, que han dejado la música porque la presión social es la que dice que no. Cuando existe una verdadera pasión, cuando existe una verdadera vocación, no importa la situación económica, no importa el poco tiempo que tengas, no importa lo saturado que esté tu vida, siempre vas a encontrar un momento para crear, y aquí lo veo contigo, lo veo con mi amigo, que busca en cada momento estar con la música, independientemente de los trabajos que se tienen, porque a veces no tienes un empleo, sino tienes dos, tres, compromisos sociales, compromisos de todo, siempre vas a encontrar la forma de buscar ese espacio para crear, para adentrarte a lo tuyo. Tú tienes la vocación de música, aparte vienes de una larga familia de muchos décadas atrás que se han dedicado a la música. Igual. Independientemente del apoyo que recibiste por tu familia, la sociedad, ¿cómo te ha tratado a ti, Rodolfo? A ver, fíjate que igual que aquí mi compañera, en el caso de la familia, pues yo tuve el apoyo de mis hermanos, mi madre, mi padre, pero sobre todo, no sé qué te pasó a ti los tíos, que el tío contador, el arquitecto, o sea los que ponen así como que en un pedestal, no, de que no, es que fíjate en tu tío, que no sé qué, claro que no, guácala, y fíjate curiosamente, bueno ya cuando estás chiquillo, pues te vale gorro lo que te dicen, pero vas creciendo y precisamente pues vas teniendo responsabilidades, no sé, pagar la renta, mantener a tu hijo, etcétera, entonces yo llegué a la conclusión, dije, pues si me tengo que estar matando todo el día trabajando en algo, que sea en algo que me guste, y a mí lo que me gusta es la música, pero obviamente la parte como es mi trabajo, yo me trato lo más, lo mejor posible de seguir practicando, mejorando como músico, como cantante, ir evolucionando, pero en el caso de la sociedad, pues si hay momentos en la vida en los que igual te llega a calar, pero llega un momento en que ya dices, no, ya basta, ya, yo mi vida, yo su vida, adiós, bye. No, pues felicidades, y les voy a confesar algo, les pregunto eso porque, híjole, mi hijo seguramente no está viendo porque le dije que hubiera el día de hoy ese programa, si tenía oportunidad, porque mi hijo le fascina, tiene una pasión por la guitarra, compone música y eso y lo otro, pero yo lo acepto, soy una persona que le digo que no, que tiene que terminar su carrera, que eso no le va a ayudar en un futuro, que lo haga como hobby, como algo extra, entonces, este, siempre está de que, mamá, es que tú, que no sé qué tanto, no es fácil. Aquí, en tu lado, estás siendo una buena madre porque le estás dando una segunda opción, o sea, aparte de la música, tiene una profesión, esfuérzate el doble, sé que, ahorita que estás escuchando, decir, ay, soy mala madre, no estoy apoyando a mi hijo, no, le estás dando enganche, sostente de esto, para que puedas hacer esto. Te voy a dar permiso como madre de que seas músico, pero quiero que te esfuerces el doble, merecete el derecho, esa es su lectura. Igual, sí, es así. Niño, esfuérzate el doble, o sea. No, es que incluso si en algún momento, es que siempre es bueno aprender y saber todo, estudiar otras cosas, bueno, siempre, eso es lo que te hace crecer, aprender todos los, adquirir todos los conocimientos que puedas. Una vez un alumno me preguntaba eso, este, y pues yo no le voy a decir, no, no, este, tú síguele en la música porque no hagas caso, no, pues al contrario, o sea, yo también mi, mi, dice, es que usted hace lo que le gusta, usted trabaja en lo que le gusta, y le digo, sí, pero la verdad es que también hice muchos sacrificios para ahorita poder estar haciendo lo que me gusta, incluso a veces, o sea, no tenía lo mejor dinero y tenía que, este, hacer cosas para vender y todo, pero para siempre, con mi objetivo era hacer, terminar en lo que me gusta. Entonces, creo que vas bien como quiera. Bueno, yo no me siento tan mal, entonces. No, es que no hay nada más hermoso y más satisfactorio de que tener una familia que te dé la libertad de elección. Eso sí. La libertad de entrar y salir, la libertad de que caigas y aquí está tu casa, y la libertad de darle la oportunidad de apoyo a que experimentes. Ve, experimenta, pega, lucha y obtén. Si no puedes, regrésate, te vamos a empujar nuevamente. Lo padre de ustedes dos, muchachos, no, no se han rendido y no se han rendido. Felicidades. Y así debe de ser en todo, ¿no? En todos los, en todos los trabajos, en todas las pasiones, todas las vocaciones que tengas, porque incluso es, este, hay demasiados arquitectos, hay demasiados, este, doctores, yo les decía a mis alumnos, ¿no? Si hay demasiados, pero tú vas a hacer la diferencia si tú le pones esa pasión a todo lo que hagas, ¿no? Claro que sí. Hay una frase que dice, una vez alguien me preguntó, ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Yo pues aquí, en la trinchera, todavía buscando esa pequeña diferencia que me distinga de los demás. No quiero ser igual a todos. Y en esa búsqueda de no ser igual a todos, termina siendo igual a todos. Porque no estás alimentando tu personalidad. Claro. Estás alimentando o estás desarrollando una personalidad alterna para llamar la atención. Sí. No se traicionen. Y lo que ven ustedes dos es que no se han traicionado. Cada uno tiene una personalidad muy bien definida, inquebrantable y nada corrompida. Y eso es totalmente satisfactorio. Genial. No, pues ya la verdad que yo los felicito, ¿verdad? Por esa tenacidad. Gracias. Que no es fácil, ¿verdad? Y que ustedes han logrado, pues, mucho, ¿verdad? Hay un par de temas que quisiera pedirles, pero eso va a ser en el siguiente bloque. ¡Ay! Así que regresamos en un momento. Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey y de PROM. Formando líderes, transformando vidas. Su misión. Formar profesionales de la educación enfocados en ofrecer una educación de calidad a cada uno de nuestros alumnos. Comprometidos con la sociedad para egresar profesionales capaces de desempeñarse eficientemente en la sociedad. Como docentes e investigadores con un amplio sentido de compromiso hacia la comunidad, el Estado y el país. Su visión es ser una institución educativa de calidad reconocida por el nivel educativo que busca una formación integral en los alumnos. A través de un claro proyecto educativo, donde formando líderes, transformamos vidas. La oferta educativa de IDPROM es licenciatura en pedagogía, maestría en técnicas didácticas y doctorado en educación. Su página web www.ideprom.mx Comunícate a los teléfonos 8349-8349 y 1941-4640. IDPROM está ubicado en Juan Escutia número 1013 en la Colonia Madero. En Elite Top Hair Salon ofrecemos Al aseado permanente con un 20% de descuento Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Elite Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. Sofás, tapiz, iluminación, accesorios, duela y más. El diseño hecho realidad. Persianas. Queremos brindarle un regalo a nuestro gran amigo y compañero Ezequiel Coronado. Y qué mejor que una melodía. Tres regalos. Claro. Y cada sí, compadre. Te quiero. Me espero. No voy a marcharme. No voy a alejarme. Sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte tan cerca a mis brazos, sin poderte asir. Quiereme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Amor. 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 Bravo. Bravo, 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 bravo. Con todo cariño y todo respeto, señores, Ezequiel, para usted. Sí, un beso, un abrazo, Ezequiel Coronado es nuestro titular del programa. Para los que ven por primera vez. Es el boss, el jefe. Sí, patrocito. No, patrocito. Ha habido música que ha revolucionado, desde los ritos tribales, pasando por Beethoven, llegando a Freddie Mercury, antes Gardel con el tango, llegando a los noventa con Cúrcube y Nirvana. Mira, ¿qué pasó en el 2000, señores? ¿Por qué reggaetón? No hay nada en contra, pero no hay una música que haya revolucionado, que una nueva, una nueva onda, una nueva era, una nueva escala musical. Yo también estaba pensando eso porque incluso todo se vuelve como que repetitivo. Empiezan las modas, empiezan a hacer lo de antes, ¿no? A regresar lo de antes y todo. Los reencuentros. Yo tengo un comentario sobre lo del reggaetón. Podría decirse que no, pero yo creo que de alguna manera sí. Es algo que a lo mejor puede no ser del agrado de mucha gente, pero sí marca una generación y una época, ¿no? Sí. Entonces, perdón. Entonces, he oído muchos comentarios de que, ah, qué fácil es hacer reggaetón. Y la verdad, no es cierto eso. Si no, cualquiera haría un éxito. No, porque han sido éxito algunos, ¿no? Y hace poco estaba escuchando a Juan Perro de Radio Futura en una entrevista y explicaba algo sobre el reggaetón. Decía, viene de la base, el ritmo del reggaetón viene de la base que es del tango africano, que es la base de la rítmica de todos, del son, de todo lo que, de todas las bases percusivas, ¿no? Y es como que esa, a lo mejor la letra podrá ser de alguna manera sexista o, no sé, a lo mejor no es del todo del agrado, pero es una música que retoma incluso de los inicios. Entonces, estamos hablando de una regresión. Sí, de una regresión a los inicios, pero, de alguna manera, la forma de combinarlo, de hacer cosas, porque yo conozco reggaetones de letras, con letras muy buenas. Sí, eso es cierto. No, efectivamente, de todo. Efectivamente, ¿tú qué opinión tienes sobre eso? Fíjate que, en el caso, por ejemplo, me sorprendió la opinión de Melisa, lo que ella comentó acerca de que está en las bases de los ritmos afros, que pienso más o menos que es el 4x4 las claves, el ritmo de claves y de percusiones. Y, por ejemplo, en el caso de lo que comenta este Alfredo, que fue lo que pasó, pues ya está este Pitbull que ha hecho duetos con Mariah Carey, con esta Cristina Aguilera, con todo mundo. Y hay gente que se pelea por hacer un dueto con él, o sea, hay gente que se pelea. Es un honor. Lo nuevo que salió de esta música es porque no se está pensando. Ok, no es fácil hacer música de reggaetón. Chequi, 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 chequi. Ok, la música sí tiene una producción, sí tiene una creación, pero la gente que la escucha solo está bailando y está sintiendo, no está pensando. No estás hablando de eso de serio, con una letra muy profunda, no estás hablando de Kurt Cobain, con también letra profunda. Freddie Mercury. Freddie Mercury, que fueron, de los Beatles, que revolucionaron y fueron éxito y la gente se prendió. No, la gente lo adoptó y la gente compró y pagó por ello. Sí, cuántas generaciones se han marcado por esas canciones. José Alfredo Jiménez también revolucionó lo que es la música ranchera. Las letras fueron más sexuales, más sentimentales y más directas y más reales, José Alfredo Jiménez. Que también pegó, también vendió. Ahora, las letras son, ok, muy sexistas. Pompi, 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 pierna, 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 con Ricky Martin, hablando de las 10 canciones, las mejores 10 canciones en español, Ricky Martin con Libby y la vida loca. Pero también tiene que ver mucho la mercadotecnia, ¿no? Porque hay un momento que te ponen tanto, 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 tanto esa canción. Yo sé de… Tiene que pegar, ¿no? La verdad, soy de las que piensan que hay música para todo, para diferentes funciones. Entonces, claro que si vas a… Si eres de los que busca que la letra tenga un contenido, pues no escuchas reggaetón. Depende, porque hay reggaetones como, por ejemplo, de Bicosí, que tienen muy buena letra, este, y tienen, son letras de conciencia. Y la base rítmica es reggaetón. Pero el chiste es buscarle, o sea, todo depende. Claro, no te va a llegar a lo mejor si lo que tú quieres es hacer algo revolucional en las masas, pues la verdad, comercialmente no lo logras. ¿Por qué? Porque ya es una cuestión ya totalmente cultural también tiene que ver. Sí. Y este… Y no te vas a… No vas a… En la radio comercial a lo mejor encontrar eso. Existen excelentes cantautores que no están en lo comercial. Exacto. Y pues ahora sí que es más difícil porque no se tiene el mismo apoyo, porque existe una industria, desgraciadamente, que es lo que te dice que escuchar, que comer, como vestir. Entonces, es muy difícil para esos artistas que tienen una letra de conciencia o con contenido, llegarle a las masas. Porque simplemente en ese momento no está de moda. No. Sí, es que no te lo permite. Porque ahora hay demasiada información. Fíjate que sucede lo contrario, que ahora que existe demasiado… antes los grupos buscaban espacios para cantar, fue cuando se logró esa… Esa apertura. Esa apertura. Y se empezaron a hacer las… pues el radio por así… independientes, ¿no? Sí, por ejemplo, la invasión regia en los noventas. Exacto. Y ahora que hay mucha… está el internet y todo, pues de verdad, pues ahora hay demasiada información. Yo creo que es cuestión también de llegarle a la gente por otros medios. Oigan, no me van a dejar mentir, pero yo sí he percibido mucha gente muy joven que les gusta mucho la música de los ochenta, de los noventas. A veces hasta más que la actual. O sea, yo digo, ¿y por qué estás escuchando eso? No sé, o sea… Es que está padrísima, hay que ser la… y no sé, nadie la ha fomentado, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención de eso. Porque a pesar de todo, la buena música ha roto la frontera del tiempo. Sí, exactamente. Y también de los idiomas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando yo era niño, bueno, sobre todo en las posadas o las cenas de Navidad, o sea, ponían canciones de los Bee Gees, Air Supply, Credence, pero tú sin saber inglés sentías el sentimiento de la canción, o sea, no sabías el idioma. Entonces, eso sí realmente es música y es fecha de que se siguen escuchando. Por ejemplo, la canción de Dustin DeWine, los sesentas, setentas, y es fecha de que se sigue escuchando y se va a seguir escuchando. O Scorpions, por ejemplo, I Still Loving You, es de los ochentas, más o menos noventas, y es fecha de que se sigue escuchando, pero es música que rompe fronteras e idiomas. Yo tengo una sobrina de ocho años, y no les miento, este, el otro día estaba cantando como en una escuela bilingüe, estaba cantando la de Imagine, Imagine All The Bilingüe, y le dije, ¿de dónde sacaste esa canción? Es que mi papi la pone y está hermosa, la letra, mira, todos nos vamos a querer, no va a haber guerras ni nada. Y yo, ¡ay, ternura! Yo tengo anécdotas también de ese aspecto con mis alumnos en el colegio, ¿no? Para mí, para poderles enseñar, o que ellos tengan más apertura a escuchar cualquier ritmo de música, La primera clase es, decir, quitar ese prejuicio musical, porque la verdad es que el prejuicio está estereotipado, todo también la música, entonces... Y también la educación musical. La educación musical. Sí, porque incluso los instrumentos están también etiquetados y están estereotipados. Y yo les decía a ellos, vamos a quitarnos, vamos, cada quien tenía que llevar una canción, pero la pura letra, la que más le gustara. Y la iban a leer, este, sin oír la música. Entonces, pues, ya teníamos, había los que les gustaba el hip hop y se burlaban de las niñas que les gustaba, este, Demi Lovato. Entonces, a la hora de leer, a la hora de leer las letras, eran de amor las dos. Una se cantaba en hip hop y otra era, entonces decía yo, bueno, ahí estás, una coincidencia, a lo mejor el ritmo te gusta más a ti. Incluso había un niño que le gustaba así, rapear. Le dije, a ver, cántate. Era, llevó, una alumna llevó una de Tim Birich. Y le dije, a ver, cántate esta canción en hip hop. Y le empezó a tratar de rapear y se oía bien. Y todos, ah, se oye bien. Y le digo, entonces empezamos a sacar todo eso, buscarle ese lado bueno a los géneros y todo. Y era más que nada, la intención era respetar la diversidad, los gustos de todos. O sea, no juzgar los gustos de los demás. Si a lo mejor a mí no me gusta lo que a ti te gusta, pero no por eso te voy a decir que estás mal. Y entonces, después de eso, ellos empezaban incluso a tener ya más apertura de escuchar otras cosas. No estar cerrados, cerrados a no escuchar. Una vez también me pasó mucho porque en el colegio decían, preferían la música en inglés. Y yo decía, ¿por qué? No, pues es que como ahorita estamos aprendiendo inglés, es más fácil para mí. Y yo escucho, bueno, pero sabías que hay mucha música en español, muy bonita, y las letras. Entonces, a lo mejor yo al principio como que los juzgué un poco y ya después de decir, ¿por qué te gusta solo la música en inglés? O sea, y después ya ellos empezaron a platicarme, no, fíjate que sí me gusta esta canción que canta, una canción que es de un artista que se llama Napoleón. ¿Sí lo conoce? No, sí, es que mi papá escucha esto y esta letra. Y todos empezaban a sacar los temas que escuchaban porque sus papás y todo. El soundtrack de su vida. Ajá, el soundtrack de su vida. El punto es tener a tu alrededor esa gente que te diga, que se haga, despierte esa conciencia. A veces la gente no está consciente, pasa desapercibido muchas cosas. Entonces, incluso en el coro, puse una canción en Navidad de la de Solo le pido a Dios, de León Checo. Y la buscaban mis alumnos, ah, la quiero escuchar, ¿cómo la encuentro en YouTube? No, pues la encontraron con Mercedes Sosa y luego después de ahí ya tenía una alumna que le encantaba a Mercedes Sosa y de ahí conoció a Violeta Parra. Entonces viene y me dice, ¿por qué no sacamos una canción de Violeta Parra? Y es una alumna que está en cuarto año de primaria y así es. Es que les voy a decir una cosa, los quiero felicitar porque, miren, tienen una labor tan preciada que es la gente, estar en sus manos. Gente que a lo mejor tiene un gran potencial, un gran talento y en ustedes está fomentarles esa seguridad de que pueden. Y créanme que dejan huella, ¿verdad? Los maestros, no nada más son maestros de enseñanza, sino forman vidas. Entonces, por ese lado, la verdad, los felicito. Y qué bueno, Melissa, que tú tengas esa habilidad y tú también esa destreza para estar con personas y fomentarles ese amor por la música. Que al final de cuentas, como dice acá, o sea, influye en todo sentido de la palabra, en el amor, en el sexo, hablando verdad sexualmente en todo sentido de la palabra y también inclusive en adiciones a algo. Yo creo que lo que pasa, se dice mucho, muchas veces que somos seres de luz. Yo digo, somos seres sonoros. Seres sonoros. La forma en cómo das el mensaje, es lo que me está impactando a ustedes dos, de la forma en cómo quieres decirle a tu alumno, no juzgues, prueba. Y estás iniciando con la música. No te voy a decir qué escuchar, te voy a decir, hay todo un panorama, está todo esto, ya tú decides. Hay todo eso. Exactamente. Tú decides. Yo en algún momento de mi vida juzgué la música, juzgué, esto no es bueno, esto no es malo, la cumbia es mala, esto… Yo los gruperos, juzgué, la música banda. Tengo muchos años en que cada elemento es importante, como decía, empezamos con gritos tribales y terminamos con Daddy Yankee en Chequi Chequi. A mí me gusta la canción, la escucho y pum, 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 o sea… No puedes evitar, no puedes, es el truco. Porque es el beat que te da en la canción. Exactamente, volvemos, estamos regresando otra vez a los tribus, a los ataques epilépticos. Sí, eso es. Me gustaría que dieran un mensaje, empezando por ti, Rodolfo, ¿qué mensaje para despedirnos? Un mensaje acá a nuestro público, televidente, sobre la música. Sobre la música, no dejen la música, es un arte, es una pasión que lleva años, lleva años alcanzarla, pero ya una vez que tienen ese amor por la música, créanme, no van a dejar de escuchar. No va a haber tiempo del día en que no quieran escuchar una música o de repente cuando ya de plano, la época del día en que todo te sale mal o que ya estás hasta el tronco del trabajo, lo primero que haces, prender la radio. Es lo primero, es lo primero, pero mi consejo es ok, sean ambiciosos, abran su mente, busquen más cosas, pídanle, abran sus sentimientos. Tienes todos los elementos para hacerlo. Claro. Janet. Ay, pues yo qué les puedo decir, definitivamente si algo les apasiona, háganlo, sí, vayan por eso. Va a haber barreras, va a haber obstáculos, va a haber muchas cosas, pero lo importante es que tú tengas realmente esa fortaleza de querer lograrlo y que no te importe en cierta forma lo que piensen, lo que digan los demás, pero también hacerlo con responsabilidad. Sí, porque también a lo mejor digo, ay, yo pues me voy a dedicar, voy a dejar los estudios o voy a dejar eso porque nada más quiero, a mí lo que me gusta es cantar y cantar, o sea, está bien, pero también tienes que ver otras responsabilidades que tengas, ¿verdad? Sí, exactamente. Es lo que les puedo decir, ¿verdad? Melisa. Bueno, pues que eso, que vivan apasionadamente cada instante de sus días, que a lo mejor este, el día a día a veces nos abruma y todo, pero la música siempre es buena para refugiarse ahí, no importa qué género sea, a lo mejor hasta pones algo para trapear y te da el ritmo. Para trapear. Ya sé. Todo está cumpliendo una función, yo creo que ama a la música y respétela y en cuanto a lograr lo que tú quieres, pues eso, ponerle pasión a todo lo que hagas y con responsabilidad a todos esos músicos que van empezando. La verdad que no es fácil, ser músico no es un hobby, no es fácil, es una gran responsabilidad porque es una carrera muy difícil, sobre todo cuando hay una industria que te marca y te dice que debes de hacer, pues hay que resistir. Yo soy, yo soy ahora sí que muy románticamente contestataria, entonces, nada más les digo, no se rindan. No rendirse nunca. No rendirse nunca, esa es la frase. Este, ese es el momento. ¿Dónde podemos localizar la música de Melisa Hernández? Bueno, ahorita por lo pronto solo están en mi página de Face, que es Melisa Hernández, la verdad es apenas estoy como que metiéndome mucho en la tecnología. ¿Melisa con Z? Melisa con Z, porque si no, luego no me encuentran, está mi página de Face y mi canal de YouTube también es Melisa Hernández, solo que el video todavía no está listo, lo acabamos de filmar el lunes. Entonces, pronto ahí van a encontrar en el Face, van a encontrar toda la información de lo que vamos a estar haciendo. ¿Dónde podemos encontrar a Rodolfo? Me pueden encontrar en Facebook como Rodolfo Simalva, todo pegado Simalva, con B grande, igual en Instagram o también en la página de la escuela donde doy clases de canto y música, que se llama Salón Frida Kahlo, Salón del Arte. Así lo encuentran y ahí pueden ver mis datos. ¿En dónde está ubicado? Es Avenida República, entre Cumparsita y Abril en Portugal, San Nicolás de los Garza. Ah, que poco, poco, bueno, ya nos extendieron las fechas para dar más clases, pero al parecer, al parecer vamos a armar un proyecto, pero ya un grupo. Excelente. Oye, ¿qué edades son? Mi hijo seguramente está viendo a decir, mamá, inscríbete, o sea, pues inscríbete a tu hijo, tú págate. No, de hecho tenemos un filtro muy, muy flexible, desde los 10 años hasta 40 a los que se animen. ¡Guau! O sea, no hay edad. No hay edad. Genial. No hay edad y mientras más locos y estrampados, mejor. Ay, no, entonces hijo, sí te queda. Además sabían que aunque no te dediques profesionalmente a eso, cualquiera puede aprender a tocar un instrumento. Es mentira que dicen, no, es que naciste solo los que nacieron con el don. No es cierto, lo que pasa es que todo depende del maestro. El maestro y el alumno que quiera practicar. Sí, claro. No tienes que tener una super voz. No, de hecho. No. No, verdad. Todo es técnica. De hecho es técnica y todos podemos educar la voz. Veo una Ilse de Flans, una voz melodiosa, que dice, no tiene la gran voz Ilse Salas, Ilse Salas no, se llama Ilse Salas, Ilse, de Flans. Y me encanta, cada vez que la escucho, oh, 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 no tienes que tener la gran voz. Sí, no. Pero sí el sentimiento y la pasión. ¿Dónde podemos encontrarte, Janet? Ah, pues a mí me encuentran, ya saben, en el, pues, Face, como Victoria Janet, González Monroy, o Janet.tubox.tv. Con Y, ¿eh? Un mensaje último. No, pues, un mensaje, simplemente agradecer la presencia de todos ustedes cuando nos ven y escuchan por el programa. Y a nuestro compañero, que lo queremos mucho en ausencia de él, ¿verdad? Que recuerda que lo amamos, esto me lo regaló él desde Italia. Que para que vea que lo tengo en el corazón y pronto, primero Dios esté con nosotros, regresando, después de que se termine de recuperar de su cirugía. Sí, la lipo. Sí, insistiendo que fue lipo. Ah, no, esperemos que no. No, ya él lo explicará. Este, sigan sus pasiones, inténtenlo, no se rindan. Lo que más te apasiona, hazlo. Simplemente levanta tu trasero de donde estás y hazlo. Todo tiene consecuencias, todo tiene efectos, todo tiene una responsabilidad. Tienes que afrontar cada uno de los obstáculos y afrontar cada una de las consecuencias de tus actos. Y si aún, de todo lo mal que te pueda ir, quieres seguir, sigue. No hay edad. Solo la muerte te puede impedir seguir. Mientras tanto, solo tú eres el responsable de tu vida. Un abrazo muy fuerte y todo el cariño del mundo. Nos vemos pronto. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Bye, bye.